¿Se puede renegociar la deuda de Coleal? Bueno, es muy buena la pregunta porque en realidad actualmente hay dos ordenanzas vigentes que prohíben cualquier tipo de refinanciación. Entonces, si usted quiere que yo le responda, yo le tengo que decir que sí, pero que para poder renegociar necesitamos que los consejos deliberantes nos autoricen a renegociar. Y eso se hace como la limitación se establece por ordenanza, la excepción a esa limitación también se debe hacer por ordenanza de ambos consejos deliberantes. O sea que esto va a seguir en la justicia, digamos. No, no, puede resolverse, puede resolverse, pero para eso necesitamos. Si hay una ordenanza que nos exige determinados, que exige determinadas, o que requiere determinados requisitos, para excepcionarlo necesitamos otra ordenanza que no diga, en este caso no se aplica, necesitamos normas de los consejos que nos digan esta situación. Pero se puede hacer, y es más, si hay voluntad política, se hace en pocos días. Yo me ha tocado, de tenido la suerte, trabajar en los consejos deliberantes. Cuando hay voluntad política, se hace de un día para otro esto. ¿Se pueden renegociar aún teniendo sentencia en la justicia? Sí, totalmente. Es una deuda, un crédito a favor de una entidad pública. El organismo de gobierno de las entidades públicas, que son los consejos, tienen que establecer las normas, salvo que el ente lo haga con las normas que tiene hoy, no puede renegociarlo porque está, por dos ordenanzas de cada consejo, prohibido cualquier tipo de refinanciación. ¿Ordenanzas de espejo? Sí, casi espejo, pero que prohíben al ente refinanciado. Entonces, si hay una contraorden, una ordenanza en sentido contrario, eso se puede perfectamente renegociar. Bien, si Plaza Wincool modifica unilateralmente o por su cuenta la ordenanza... No habría posibilidad porque nos falta la otra pata. El ente se compone de dos municipios y cada municipio tiene dos representantes. Y para cualquier decisión importante necesita tres votos. Dos de esa localidad y uno más de la otra. La otra no puede autorizarlo porque tiene una norma que lo impide. No sé si soy claro en la explicación. Es claro el concepto legal. Esto desde el punto de vista técnico-legal o legal, digamos. Desde el punto de vista ético-moral y de cara a la sociedad, ¿corresponde renegociar la deuda de Coleal? Yo soy siempre propenso, más en épocas críticas de crisis, a que uno tiene que tratar de buscar puntos de encuentro para resolver el conflicto. O sea, no sirve nada decir quiero cobrar todo y terminás no cobrando nada. Esa es mi postura personal. Además, usted es un abogado experto en cobranzas. No, no soy experto. O que ha trabajado, digo. No, no soy experto en eso, pero yo siempre trato de achicar el problema, de solucionarlo, de buscar puntos de coincidencia para ir resolviendo y que cada vez me quede menos problemas. Yo soy de la idea que hay que retratar de resolverlo, pero resolverlo no implica faltarle el respeto al resto de la comunidad ni faltar o violar cualquier norma vigente que hoy nos rige. No. No.